Muy buenas noches amigos de RPP Noticias. Hemos llegado al cruce de la avenida La Paz con la avenida 28 de Julio a tan solo una cuadra del Hotel Hilton, lugar donde en estos momentos la selección peruana de fútbol se encuentra concentrada para el importante partido que vamos a vivir el día de mañana. Realmente es impresionante la cantidad de hinchas que ha llegado hasta este lugar. Son prácticamente cuatro cuadras ocupadas a lo largo de la avenida La Paz que está totalmente repleta de hinchas, quienes han venido a hacer llegar ese fervor, ese amor por la camiseta y hacerla sentir a los jugadores que se encuentran concentrados dentro del hotel. Como les repetimos, son prácticamente cuatro cuadras repletas de hinchas. En otras ocasiones, por supuesto, hemos visto el apoyo de la selección peruana. Sin embargo, en esta ocasión esto prácticamente ha rebasado. Normalmente son una o dos cuadras en las que vienen los hinchas a poder apoyar a la selección peruana. Sin embargo, en esta ocasión repetimos, la gran cantidad de personas es impresionante. Se han establecido unas rejas plomas a la mitad de precisamente la calle o el Girón Banco-Capa con 28 de julio a media cuarentena. Mayores, jóvenes, niños incluso, quienes también están con su camiseta tratando de apoyar a la selección. Repetimos y hacer llegar también, por supuesto, este amor por la camiseta peruana a los jugadores que se encuentran al interior del Hotel Hilton en estos momentos concentrados para este partido que vamos a enfrentar el día de mañana, Perú versus Paraguay. Un partido importantísimo que nos da la esperanza de poder llegar al Mundial. Dicho sea de paso, el comercio no se queda de lado. Han llegado para poder vender las camisetas de Perú. Están también comercializando, por supuesto, las banderas Te Amo Perú, las hinchas, los gorros, los sombreros, bubucelas, avellanas que de en cuando en cuando se encienden. Y, por supuesto, todos los accesorios que muestran el amor por la camiseta. Incluso también se está comercializando esta máscara que prácticamente identifica al jugador peruano Gianluca Lapadula, un jugador que se integró no hace mucho a la blanquirroja, pero que definitivamente se ha ganado el cariño de todos los peruanos gracias al protagonismo que ha tomado durante los últimos enfrentamientos. Y, por supuesto, ahí está la máscara de Gianluca Lapadula. La creatividad del peruano definitivamente es impresionante. Se está vendiendo esta máscara de Gianluca Lapadula. Y varios hinchas se han animado por comprarlo. Y lo están utilizando en referencia, por supuesto, al característico que tuvo Gianluca Lapadula. Él, por motivos de salud, de protección, tuvo y tiene que usar durante los diferentes enfrentamientos esta máscara, pero que, repetimos, se ha vuelto prácticamente un símbolo de este hincha peruano. Es así que la selección peruana llega a la última fecha dependiendo de los resultados que se brinden mañana para poder tener un boleto al repechaje con Mirazacatar 2022. Entonces, por supuesto, se espera que se pueda tener un importante, positivo resultado. Como podrán observar ustedes, hay niños que también vienen a hacer llegar su amor a la camiseta, para alentar a la selección, a los hinchas peruanos que se encuentran concentrados y que seguramente mañana van a dar el 100% para poder continuar con el sueño de ir a Qatar 2022. Es importante para las personas que transitan por esta zona mencionar que hay un tráfico intenso en la subida de 28 de julio, de la vía expresa en sentido norte a sur, puesto que la cantidad de personas e hinchas que han llegado, muchos de ellos con movilidad, prácticamente se ha puesto bastante pesado, estamos hablando de 10 minutos aproximadamente, el tráfico que se ha generado en esta zona y por lo cual efectivos de la Policía Nacional también se encuentran resguardando la zona con patrulleros, efectivos a pie en los exteriores del hotel también y demás. No ingresamos más adentro porque tal es la cantidad de gente y de personas que han llegado a este lugar que prácticamente no hay señal al medio o en los exteriores del hotel donde están los hinchas tan conocidos y tan queridos y que están presentes en cada enfrentamiento de la selección, estamos hablando del cóndor, estamos hablando del hincha israelita, del fantasmita, estamos hablando también de Alf y entre otros personajes tan queridos que ya se han hecho infaltables en cada enfrentamiento de la Blanqui Roja. Es así que prácticamente los estacionamientos también han quedado totalmente repletos, no hay forma de poder estar o estacionarse en este lugar por la gran cantidad de gente y se le invita a poder tomar sus precauciones. Por supuesto, se tiene toda la expectativa, toda la fe y todas las esperanzas de que mañana vamos a protagonizar un importante encuentro y que seguramente también lo vamos a ganar. Ahí están comercializando las máscaras de Gianluca, la Paula, además de camisetas, goncelas y demás accesorios para alentar a la selección. Mascarillas también, portamascarillas, colgadores de alcohol en gel, colgadores de alcohol también. Estamos hablando de chullos de la selección peruana de la Blanqui Roja, gorros con el distintivo de Perú, banderas y demás. Pero algo que ha llamado la atención, por supuesto, es la máscara de Gianluca, la Padula, que se ha comercializado bastante. ¿Cómo está? Buenas noches. Somos de RPP Noticias, estamos en vivo. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu expectativa para mañana? Estamos locos, estamos locos. ¿Cuánto? Para el Estado, para el Estado. Arriba a Perú. Y la creatividad del Perú no es grande. ¿Se han puesto las máscaras de la Padula? ¿Se está comercializando bastante? Este es un tema que viene del emprendimiento de la fabricación digital. Ajá. Esas son las fabricaciones que están los que vamos a tener en las personas. ¿Cuánto cuestan estas mascaritas de la Padula? Cinco soles. Cinco soles, al alcance de todos los bolsillos. ¿Y las personas los están comprando? Bastante. ¿Cuánto es tu score para mañana? Mi score, mañana es 3 a 0. ¿3 a 0? ¿Tu score? 4 a 0. 4 a 0. Gracias, gracias. Bien, entonces la emoción que sienten, por supuesto, todos los hinchas que han llegado a este lugar. Y como bien mencionaba el comerciante, pues la máscara de Gianluca la Padula se ha vuelto la moda, pero el amor también que se tiene, el fanatismo hacia este jugador que, repetimos, se ha integrado no hace poco a la selección, pero que ya se ha ganado el cariño de todos los hinchas peruanos. Es importante recalcar la gran cantidad de personas que continúa llegando a los exteriores del Hotel Hilton y que en conversaciones con algunos de ellos nos ha mencionado que van a pasar acá toda la noche, toda la madrugada alentando a la selección para que finalmente mañana Perú pueda dar la talla ante este enfrentamiento con la selección oponente y con quien seguramente se van a obtener importantes resultados. Con Paraguay, es en el Estadio Nacional de Lima, en la que van a poder disfrutar y que va a ser transmitido, por supuesto, por las señales de RPP Noticias, en la cual seguramente va a ser un momento imperdible por todos los hinchas peruanos. Familias enteras, grupos de amigos, quienes han llegado y continúan llegando a los exteriores del Hotel Hilton. Con este cuadro que tenemos, la bicolor se ubica en el quinto opuesto de la tabla de las eliminatorias de Qatar 2022, con 21 puntos acumulados que tenemos hasta el día de hoy. Y tendríamos que ganar sí o sí a la albirroja para poder asegurar un cupo para el repechaje, que finalmente nos permitirá competir con una selección asiática por el cupo ACATAR 2022. Incluso un pequeño niño con toda la ilusión también, con su vincha, con su camiseta y también su máscara de Yalucalapadula, es importante poder resaltar que esta emoción que sienten los peruanos, los hinchas, no solamente viene de los adultos o de los jóvenes, hasta de los más pequeños, los más niños también han venido acompañando a sus padres, pero con este amor que desde ya les caracteriza por la blanca y roja, por la bicolor, y como bien se mencionó en algún momento, y fue reconocido también precisamente por la selección uruguaya, con los que nos enfrentamos hace muy poquito, que el hincha peruano realmente pues era sorprendente, sorprendente la emoción que pone el hincha peruano en cada partido, en cada enfrentamiento, y que se demuestra por ejemplo el día de hoy también, en la que prácticamente cuatro cuadras de la avenida La Paz, a tan solo media cuadra del Hotel Hilton, se han llenado completamente por todos estos hinchas, que han venido a demostrar su fe por la selección, y por los resultados que se van a obtener el día de mañana. Este es el panorama entonces que se tiene desde el distrito de Miraflores, en este banderazo que han traído hinchas de la selección, para poder demostrar precisamente esta hinchada a los jugadores que se encuentran al interior del hotel.